Para la comienzo de esta séptima carrera, con una distancia de 2.300 metros, reservamos para ejemplar de cuarta categoría, donde los fondos de la partida, en los números 3, 4 y 5, Diáfano, El Lovaca, Pavana y Chevron, perfectamente alineados detrás de la starting gate, se dirigen a la bandera roja en alto. Todo lo armado por el momento, se larga, ¿no? En los primeros metros de la delantera, El Lovaca, el 1, Diáfano. A su costado, El Lovaca, más atrás, El Lovaca, cierra la marcha, Chevron. Se ha hicieron su ingreso por primera vez al codo, El Lovaca, señal de camino. Segundo, El Lovaca, tercero, Paravana, cuarto. Chevron, para el 1, va a ser su ingreso a la recta final, y va a pasar por primera vez frente al público, siempre el 1, Díafano, seguiendo el camino. Segundo, el 2, Diáfano, tercero, el Lovaca, tercero, el 2, Diáfano, Paravana, cuarto. En Filadindia, los participantes de esta séptima carrera, van a ser su primer pasada frente al público, siempre con el 1, Díafano, señal de camino. Segundo, Paravana, tercero, El Lovaca, cuarto, Chevron. Bien, valiante, siempre el 1, señal de camino. Segundo, Tresuki, lo hace Paravana, tercero, el Lovaca, cuarto, va a ser Chevron, que va a ir a la punta de la tercera ubicación. Ya de la mitad del primer codo, que se da la ventaja, el 1, Díafano, sobre Paravana, tercero, que coloca ahora por afuera, Chevron, cuando van a ser su ingreso, a la recta opuesta, siempre con el 1, señal de camino. Segundo, va a ser, que ahora va a ser pelotón, el... Mirá el Chevron. El segundo, el Chevron. Paravana, Chevron y el Lovaca, que se va a dar marcha, agrupados los 4 competidores, ahora van a recorrer los últimos 1.000 metros de carrera. Siempre con el 1, Díafano, señal de camino. A medio cuerpo, ese lo hace Paravana, más abierto, medio cuerpo, va a ser Chevron, cuarto, la espalda, va a ser Lovaca. Me parece que es frío, es un hijo que se te va a dar marcha, ¿no? Sí, María, te mantiene siempre Díafano, en la delantera. Segundo, va a ser Pavana, tercero, va a ser Chevron, cuarto, siempre lo va a ir a la ingresar al último codo. Agrupados los 4 competidores, van a recorrer los últimos 1.000 metros de carrera. Siempre con el 1, Díafano, señal de camino. Segundo, lo hace Pavana, tercero, Chevron, y a la ganancia de Lovaca. Mientras del último codo. Sin valiente siempre el 1, con medio cuerpo de ventaja. Sobre Pavana, tercero, hace Chevron, cuarto, Lovaca. Iniesta de la recta, final y van a recorrer los últimos 400 metros de carrera. El 1, por los palos, hace un costado de la C, el 6, Pavana. Más valiente que va a tropezar Chevron, del fondo, hace Lovaca. Último 150 metros de carrera. Lucha, lucha en la de acera. Chevron, Díafano, Pavana en la vaca. Último 50 metros de carrera. Estira ventaja, Díafano. Estira ventaja, son los palos, 1, 2, 6. ¡Volta! Estira ventaja.